Tal y bien desde Ceres de Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 20 de octubre. Para el 22 de febrero del próximo año, quedó programada la audiencia dentro del proceso penal que se adelanta contra el actual Rey Vallenato, José Ricardo Villafañe, por el delito de lesiones personales agravadas tras ser denunciado por su expareja sentimental, luego de haberle propinado una golpiza al interior de un hotel de Valledupar en hechos ocurridos el 31 de octubre del 2020. Estas son audiencias, la audiencia concentrada, ya que lo lleva acorde al procedimiento penal abreviado, como lo contempla la ley 906, es la audiencia donde se verbalizará la acusación y se hará la audiencia preparatoria. La diligencia judicial estaba programada para el pasado 14 de octubre, pero el abogado de Villafañe presentó excusas. El acordeonero, en esa fecha, estaba participando por la corona del Festival Vallenato. No se pudo realizar debido a que el abogado, el profesional de la defensa técnica del señor José Ricardo Villafañe, presentó excusas por los quebrantos de salud. Naomi quiere marcar un precedente. Naomi dice que no es aceptable una agresión en contra de las mujeres. Mientras la cacareada escombrera municipal sigue en el aire, quienes se aterrizaron en el tema fueron los particulares, que encontraron en este predio cercano al balneario Hurtado, el sitio perfecto para arrojar toda clase de materiales, sin que medie ninguna autoridad. La construcción del acueducto de Patillal y su consulta previa serían la razón por la cual los cancuamos vienen estableciendo controles en ese territorio en jurisdicción de Valledupar. Y ellos consiguieron que el gobierno les comprara unos predios, una finca a los monteros, que está en el corregimiento de Patillal. Entonces sostienen que como ellos son cancuamos, automáticamente los límites se trasladan hasta allá. Valledupar fue beneficiada con 1.040 millones de pesos que destinó el Ministerio de Educación para el mejoramiento de infraestructura educativa. Que van a ser distribuidas en estas cuatro sedes. En Vadillo tenemos la mixta de Vadillo, tenemos la Escuela Nueva del Alto de la Vuelta. En Villa Germania tenemos también la participación de estos recursos. Y en la institución de Huacoche José Celestino Mutis. ¿Qué piensa el gremio de los mototaxistas con los 350 empleos que generarán con el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar? 350 cupos para formarse y ser los conductores o operarios de este sistema. Pues en realidad sí, en realidad sí, porque, oja, te voy a decir esto, está crítico, esto es pesado, el sol de los días, demasiado. No, no, no hemos pesado nada porque no nos han dado nada y del tránsito quitándonos las motos y no hay empleo. Y el Cesar ya cuenta con pistas de atletismo de talla internacional. Se trata de la pista de atletismo del Centro Deportivo Oscar Muñoz Oviedo, que fue categorizada como clase 2. Es la número 19 en Colombia y la 1008 en todo el mundo. Cultores del Séptimo Arte le piden al gobierno del Cesar la conformación del Consejo Departamental Cinematográfico a fin de poder desarrollar sus proyectos. No podemos aplicar a convocatorias nacionales donde destinan un presupuesto para la realización de cortometrajes y desde el año pasado largometrajes. O sea, este año el Departamento del Cesar no tuvo ese presupuesto para la realización.